Estamos esperando lo que pasa, por ejemplo, con la licencia de arroz, que son las 500.000 toneladas que se van a mover entre julio y septiembre. ¿Algún manejo especial en el tema del ganado, el tema de los alimentos carecederos? No, no hay ningún manejo especial, simplemente el Ministerio de Transporte, y obviamente lo que acaba de decir el gobierno es que se va a tratar de habilitar la vida de la mejor manera posible para hacernos la facilidad en el manejo como tal de transporte. ¿El ganó? ¿Los peajes? Los peajes, como le comenté anteriormente, los van a disminuir el 50% del valor que actualmente están dados. ¿Pero eso es solo para el transporte de carga, la disminución del valor de los peajes? Y también para los señores de los pasajeros. Ah, pero el transporte particular no, ¿para qué le clare a los peajes? No, no, no tenemos transporte particular, digamos, con ninguna prebenda de las que se han anunciado. ¿Y se justifica el pago de un peaje cuando la vía no está en la... Nuestra solicitud, sí, exactamente, nuestra solicitud había sido no pagar peajes, pero lo máximo que logró el gobierno fue la disminución del 50% del valor de los mismos. Frente a las pérdidas económicas, afectaciones del bolsillo, precisamente, de ustedes, empresarios, ¿cómo se puede vivenciar cuántas son esas pérdidas? Como inicialmente habíamos manifestado, en el momento hemos perdido más de 15 mil millones de pesos que no se han facturado. Y diariamente se pueden estar perdiendo 1.500 millones de pesos por los sobrecostos que ocasiona el trayecto de la vía nueva Sogamoso-Villavicencio. Como el cierre va a ser por más de tres meses, así como está la situación, ¿qué alternativa tienen ustedes, qué plan de contingencia para que no se encarazca todo? No tenemos ninguna otra alternativa porque no hay posibilidad de ningún otro manejo, simplemente esperamos las ayudas del gobierno.